El Espíritu Santo 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 Amén El Espíritu Santo 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 Amén El Espíritu Santo 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 Nosotros aguardamos El Espíritu Santo 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 Que el Señor desnudió como heredad. El evangelista nos hace una exhortación y por consiguiente a nosotros los cristianos. Para que vivamos con seriedad el tiempo que media entre la partida de Jesús y su venida definitiva. Nos invita a una vigilancia activa. Antes de la lectura evangélica, cantemos el Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y le escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó a otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su señor le dijo, Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que si llegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que es ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle en el talento y déselo en el que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, échenle fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinal de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos llegando, estamos en el Evangelio de San Mateo. Yo no sé si ustedes, mis queridos televidentes y el coro, las personas que van a misa diaria, no se han dado cuenta que cuando comenzamos el tiempo ordinario, allá para terminada la Navidad, cogemos el Evangelio de San Marcos. Y ese Evangelio de San Marcos los vamos recorriendo durante las misas de semana. Terminamos con el Evangelio de San Marcos, a esos de junio por ahí. Comenzamos con el Evangelio de San Mateo y recogeremos las semanas con el Evangelio de San Mateo. Ya se está acabando el Evangelio de San Mateo y vamos a recoger el Evangelio de San Marcos, perdónenme, de San Lucas hasta que se termine el año litúrgico. Así que dentro de un par de semanas estén pendientes y ustedes van a ver que vamos a cambiar de Evangelio, del Evangelio de San Mateo al Evangelio de San Marcos, a San Lucas. Del Evangelio de San Mateo al Evangelio de San Lucas. Ya el Marcos lo recogimos al principio del año litúrgico. Los tres evangelistas sinópticos cuando nos presentan las predicaciones de Cristo en Jerusalén y cuando yo hablo de las predicaciones de Cristo en Jerusalén yo estoy hablando después que él entró triunfal en el burrito. Nos presenta parábolas sobre el juicio final nos presenta enseñanzas sobre el juicio final y sobre la vuelta de Cristo. Hoy estamos en el capítulo 25 de San Mateo, estamos al final del Evangelio de San Mateo y entre las parábolas que Cristo nos presenta ya al finalizar su ministerio está esta de los talentos porque aquí Jesucristo nos está diciendo como Dios nos va a juzgar. Interesante que San Pablo en la carta a los romanos nos dice que nosotros vamos que la fe es la que nos va a salvar que nosotros seremos justificados por la fe eso es lo que me dice San Pablo sin embargo Jesucristo cuando habla de la forma de cómo él nos va a enjuiciar nos habla de lo que nosotros hemos hecho cómo hemos vivido nuestra vida qué hemos hecho con los dones que Dios nos da cómo hemos tratado al prójimo por ejemplo la famosa parábola del juicio que va a separar las ovejas de las cabras y hoy Cristo nos está diciendo algo bien importante algo que nosotros todos tenemos que estar conscientes de algo que nosotros todos tenemos que estar analizando y autoevaluándonos en resumen el santo evangelio de hoy lo que nos está diciendo es que nosotros seremos juzgados por los frutos que hemos producido y hoy Cristo nos dice lo siguiente cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don por lo menos un talento a cada uno de nosotros Dios nos ha dado unos dones especiales dones que nosotros tenemos que conocer dones que nosotros tenemos que saber que tenemos así que el santo evangelio prospección que es mirar introyección que es meternos a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos conocer cuáles son nuestros defectos pero también conocer cuáles son nuestras virtudes cuáles son nuestros dones especiales cuáles son nuestros talentos porque si Dios nos ha dado esos talentos es para que esos talentos se pongan a producir es para que esos talentos den fruto de que te vale que tú sepas tocar guitarra si tú no la tocas y si la tocas lo tocas solamente para ti si tú tienes donde si tú tienes una hermosa voz ¿para qué te sirve cantarte solamente para ti? o sea, todo lo que Dios te da es para que lo pongas a funcionar vámonos a la parábola de hoy el Señor que obviamente el Señor de la parábola de hoy no es otro que Dios el Señor le da a esos tres siervos suyos que nos representan a nosotros los talentos cinco dos y uno porque hay muchas personas que tienen muchos talentos y hay personas que tienen un talento pero saben una cosa las personas que tienen muchos talentos desarrolla a uno y los otros no o si los desarrolla a todos los desarrolla de una manera superficial mientras que la persona que tiene un solo talento como tiene solamente un solo talento lo desarrolla al máximo es raro es difícil tener un Leonardo da Vinci que pudo desarrollar todos sus talentos Leonardo da Vinci fue ingeniero pintor escultor poeta inventor al igual que Miguel Ángel que fue pintor y escultor y arquitecto eso por eso es que le llaman los hombres renacentistas porque los hombres renacentistas son los hombres o las mujeres que tienen muchos talentos y que saben desarrollarlos volvemos al evangelio de hoy a uno le dio cinco a uno le dio dos y a uno le dio uno pero incluso al que solamente le dio un talento nada más él esperaba que ese pusiera a funcionar ese talento o sea que no hay excusa te voy a dar un talento como eres tímido como eres poquito te voy a dar un talento nada más pero te lo di ¿qué vas a hacer con él? lamentablemente no hizo nada no lo votó fíjense en que no lo votó fíjense en que no lo perdió fíjense en que no lo malgastó pero tampoco hizo nada con él cuando viene a reclamarle que le dice bendito que yo no quería que se me perdiera es que tenía miedo que se me perdiera y por eso lo escondí si hay una clase de personas que yo no soporto solo agendito son esas personas que quieren que le cojan pena son esas personas que quieren que todos se lo hagan por ellos son esas personas que disfrazan su falta de fe que disfrazan su falta de confianza con un disfraz de humildad que no le queda y lo malo es que nosotros mismos cuando vemos un indito ay que él es humilde eso no es ser humilde eso no es ser humilde nunca ha sido ser humilde porque la primera persona que nosotros catalogamos como humilde es la Virgen María de hecho que dice María en el magnífico que el Señor ha mirado la humildad de su esclava lo dice ella también Cristo dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y miren a ver si tanto Jesús como María eran unos henditos cogemos a María María se tiró tremendas maromas si vamos a ver María se tiró tremendas maromas María se la jugó fría si si hay una persona en la Biblia que se la jugó fría porque puso su confianza total en el Señor fue María porque cuando la cuando esta niña escucha al ángel escucha lo que el ángel le dice la propuesta del ángel y ella la acepta ella se la jugó fría porque la pudieron a matar a Pedra por dos estaba cometiendo dos pecados y por cada uno de ellos podían haberla matado adulterio y blasfemia ¿por qué mataron a San Esteban? ¿cómo mataron a San Esteban? a Pedra dice que ¿por qué? porque San Esteban había blasfemado al proclamar que veía la gloria de Jesús en Dios porque Esteban dijo que él veía a Jesús glorificado lo tiraron de blasfemo y lo mataron a Pedra la adúltera del evangelio de San Juan o de San Lucas ¿con qué la iban a matar? a Pedra limpia que Jesucristo dice el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra o sea tanto adulterio como blasfemia se castigaban con lapidar con la lapidación y María a sabiendas de eso María se la jugó fría porque María puso su confianza en Dios que dijo María si esto es de Dios Dios me va a cuidar si esto es de Dios Dios me va a velar si esto es de Dios Dios me va a proteger así que no tengo por qué temer y María confió y se la jugó fría y es la misma María que después en la puerta de Cana se dio cuenta que no había vino y se movió María no dijo ay se acabó el vino endito pobre fiesta y pobre novio ay que fiesta tan triste ay Dios mío María no hizo eso cuando se acaba el vino ¿qué dice? ¿qué hace María? bebé no tienen vino mujer a ti y a mí que todavía no ha llegado mi hora o sea fue la respuesta de Jesús que eso es una respuesta que si venimos a ver un detrás para adelante sin embargo María hizo como haría la mami eso es lo que a veces me hacía la mami cuando a veces yo decía algo mami me hacía mami me hacía así entonces mami hacía lo que ella decía pues María hizo así y fue donde los donde los muchachos y le dicen ustedes ven aquel nene tan bello y tan hermoso claro si es hijo mío vayan y hagan lo que les diga y cuando de momento van donde Jesús y Jesús los mira y ellos le dicen a Jesús ella nos mandó yo me imagino que Jesús miraría a ella y ella le haría y Jesús como era su madre pues Jesús comprendió entonces recuerden que Jesús tenía naturaleza humana por su naturaleza humana Jesús tenía que aprender también Jesús comprendió que ya era la hora de comenzar su gloría y ahí vino el milagro de las cosas de Cana o sea María que es la humilde esclava del Señor María era una mujer decisional María era una mujer de de iniciativas María era una mujer que movía cosas o sea que ser humilde no es ser un endito ser humilde no ser un plasta ser humilde es no ser una una batata que está ahí que sin hacer nada no eso nunca ha sido ser humilde ser humilde es reconocer quien eres con lo que tú tienes ser humilde es saber que tú das ser humilde es reconocer tu tamaño o sea decir yo que soy musculoso no es humilde decir yo que soy gordo pero un gordo precioso ¿verdad? pues mira eso es ser humilde eso es ser humilde pues entonces Dios nunca se ha llevado con los batatas porque para tras que Dios te da unos talentos Dios te Dios te da el Espíritu Santo el Espíritu Santo vive en ti para que esos talentos fructifiquen cuando tu párroco te pida algo en tu parroquia ser lector ay yo no soy digno claro que no yo sé que tú no eres digno porque nadie lo es pero si Dios te dio unos talentos úsalos mira si tú tienes donde predicar predica si tú tienes donde comunicar comunica si tienes donde escribir escribe hay unas personas que tienen esa capacidad de conectarse con las emociones de los demás aconseja hay unas personas que tienen ese don de de empatía eso es un don no todo el mundo es empático mira fluye como dirían los muchachos fluye y deja que Dios obre en ti para que tú puedas obrar la obra de Dios amén presentemos al Señor nuestras necesidades por la iglesia de Dios para que avance sin miedo hacia la construcción de un mundo más fraternal y evangélico roguemos al Señor por todos los cristianos para que nos sintamos responsables de la misión que debemos realizar dentro de la iglesia roguemos al Señor para que se alivien los sufrimientos de los enfermos de los necesitados de los sometidos a cualquier preocupación en su vida roguemos al Señor por todos nosotros para que hagamos fructificar los dones que Dios nos ha dado en favor de la propagación de la buena noticia de Jesús roguemos al Señor por la salud de sacerdotes diáconos religiosos religiosas y Terry Larson Alexi Feliciano Noelia Ortiz Rivera esposo Sánchez María Luisa Coto Irene Pérez Enid Velázquez Fernando Batista Elisa Fernández Sosa Cayita y Raymond Herrera Islia Mejías Grisel Díaz Marta Ortiz Naomi Hernández Elisa Burgos Torres José Luis Ventura González Toñito Correa Mojica Roguemos al Señor por el eterno descanso de sacerdotes diáconos religiosos y religiosas y Inocencia Díaz Claudio Arsenio Ortiz Rodríguez Ángel Luis Feliciano María Feliciano Monte José Manuel Bermúdez Tomasita Ocasio Rivera Jonathan Reyes Díaz Lolita Marrero Germán Cardona Félix Sanabria Lázaro Pérez Hipólito Campos Carmen María Ayala Mangual Yurizanda Mali Meléndez Difunto de la familia Betancur Betancur Difunto de la familia Fernández Sosa Nilda Algarín Gloria y Tete Cabán Roguemos al Señor Te rogamos hoy En acción de gracias por el cumpleaños de Sor María Lucila y por nuestros amigos y amigas de Teleoro cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas juntos al Sagrario Roguemos al Señor Te rogamos hoy Quisiera también pedir por la familia Agustina que tienen la parroquia de San Francisco de Asis de Aguada San Agustín en Lomas Verde también tienen a Santa Mónica aquí en Miramar que celebran la fiesta de su santo patrono San Agustín el pasado 28 de agosto para que no solamente tengan vocaciones sino que también ellos puedan ser sembradores de esa espiritualidad agustiniana que precisamente invita al cristiano a mirar en su interior como diría San Agustín en el interior del hombre habita la verdad roguemos al Señor todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor a mi que no me hayas dado tú que tu que tu que tu lo puedo decir que no me hayas dicho tú que tu que tu que tu que tu que tu Si no es por ti, Señor, que te puedo dar, que no me hayas dado, que te puedo decir, que no me hayas dicho, que puedo hacer por ti, si yo no puedo hacer nada. Si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor, todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para dar la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de vos a su santa iglesia. Gracias. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad de justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y glorificarte como es debido en esta celebración de la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra con su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su propio creador, preparó el nacimiento de la iglesia. Ella, aceptando junto a la cruz, el testamento del amor divino, adoptó como hijos a todos los hombres y mujeres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, unida a los apóstoles en espera del Espíritu Santo prometido, asoció su oración a la de los discípulos y se convirtió en modelo de la iglesia orante. Elevada a la gloria de los cielos, acompaña a la iglesia peregrina con amor maternal y con bondad, protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que llegue el día glorioso del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos cantando sin cesar. ¡Hosaná! 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 ¡Hosaná ¡Hosaná en el cielo! ¡Hosaná! 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 ¡Hosaná en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió, y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre las ofrendas de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto Octavio y su auxiliar Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atienda los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Como hijos e hijas de Dios que somos, elevemos nuestra mente y corazón al Señor diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que animados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mis pasos, dejo mis pasos, doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con los espíritus. Dense fraternalmente la paz. ¡Nosotrón! Volvelo de Dios, que quita el pecado del mundo, ¡Nosotrón! ¡Nosotrón! Que quita el pecado del mundo, que quita de nosotros, que quita el pecado. Que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Feliz los invitados a la cena del Señor. Que quita el pecado del mundo. 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 Amén. Amén. Toma mi vida Señor. Yo necesito tu amor. Quiero hacer tu voluntad. Amar a la humanidad. Tu santo espíritu tener. Solo tu santo espíritu tener. Toma mi vida. Y hazme como eres tú. Toma mi vida Señor. Toma mi vida Señor. Y hazme como eres tú. Toma mi vida. Toma mi vida. Y hazme como eres tú. Oremos. Padre misericordioso, hemos recibido el anticipo de la redención y de la vida. Te pedimos humildemente que tu iglesia, por la intervención materna de la Virgen María, ilumine a las naciones con el anuncio del evangelio y come al mundo entero con la fusión del espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nada, simplemente quiero hacerle un recordatorio a los televidentes, ¿no? Que estamos, pues, ya comenzamos a organizar nuestra peregrinación para el santuario de Nuestra Señora de Lourdes y otros santuarios de Francia, como el de la Medalla Milagrosa, el santuario de Sagrado Corazón, donde Jesucristo se le ha aparecido a Santa Margarita María de la Coque. También ir a París a ver la Catedral de Notre Dame una vez que ese techo sea restablecido. De hecho, las inauguran ahora en diciembre. Gracias a Dios que el incendio no la destruyó, porque imagínense qué triste hubiera sido. Así que tenemos la oportunidad, entonces, de ir a verla. Así que, queridos hermanos, pues, una vez más, pues, aquellos que estén interesados, sin ningún compromiso, pueden llamar a Miranda a través. Todavía estamos en el proceso de confeccionar el itinerario. Todavía no hay fechas, todavía no hay ni fechas ni el precio. Lo único que puedo decirles es que va a ser a finales de la segunda mitad de junio, que todavía no está muy caluroso por allá. Y, de hecho, Francia, por ser más al norte que Italia, es más fresquita. Así que sería, siempre organizo mis prevenciones después del Día de los Padres. Así que, aquellos que estén interesados, pues, pueden comunicarse con Miranda a través, 725-5577. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demo, gracias, adiós. Como el verde de mis campos, como el canto de Susi, vive de la providencia, también quiere decir a ti. Como el verde de mis campos, como el canto de Susi, vive de la providencia, también quiere decir a ti. Hoy me mira con ternura, en esta tierra y en la tierra. Vayan en la providencia, también quiere decir a ti. Como el verde de mis campos, como el canto de Susi, vive de la providencia, también quiere decir a ti. Como el verde de la divina, como el canto de Susi, vive de la providencia, también quiere decir a ti. Por orgullo de nuestra casa, eres la canción de Dios Que se canta que en Poli, prepara de la noche a vos Y por eso es que yo me pido, como el canto del Cotis Viven de la Providencia, la regerencia Por eso es que yo me pido, a la regerencia Viven de la Providencia, la regerencia Como el puente de mixta, por todo el canto del Cotis Viven de la Providencia, la regerencia Como el puente de mixta, por todo el canto del Cotis Viven de la Providencia, la regerencia No se cuida con perdura, esta tierra es que nací Viven de la Providencia, la regerencia Como el puente de mixta, por todo el canto del Cotis Viven de la Providencia, la regerencia